El machismo dio pretexto a Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto para pagar estudios por 376 millones que se guardaron. México lleva más de una década con estudios especializados en violencia machista, pero todo se ha quedado en el papel. Entre 2004 y 2015, periodo en el que gobernaron Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres gastó en estudios y encuestas 376 millones 341 mil 579 pesos. Ese monto de dinero equivale al presupuesto de egresos de 2020 para instalar refugios de mujeres víctimas de la violencia o alcanzaría para la alerta de género en dos estados de la República, como Morelos o Guerrero. Las advertencias hechas en esos estudios o los números recabados en las encuestas no lograron prevenir la realidad en 2020, cuando cada dos horas y media, en promedio, una mujer es asesinada en México y 64% padece acoso bajo la monstruosidad de la violencia machista, según las cifras oficiales. En este cúmulo de estudios, el tema de los feminicidios, como un gran fenómeno a estudiar, no destaca. En la década, el INMUJERES encargó cinco investigaciones sobre violencia de hombres en contra de mujeres, cuyo monto en conjunto fue de 11 millones 128 mil 891 pesos, lo que representa el 3% de la erogación total en el conocimiento de la problemática de las mujeres mexicanas. Tuvieron estos títulos, Panorama de Violencia contra las Mujeres 2006, Evaluación de las medidas aplicadas para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 2009, Retratos de la violencia contra las mujeres en México, Análisis de resultados en la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares 2011-2012, Detección de fortalezas y debilidades en los registros administrativos en materia de violencia contra las mujeres y propuestas de mejoras para el impulso de políticas públicas y la aplicabilidad de la reforma constitucional en materia de derechos humanos a nivel estatal y municipal 2013-2013 y violencia de género en las parejas mexicanas, Análisis de resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2006-2013. De todos los estudios, solo uno se refiere al acoso sexual en los sitios de trabajo. Lo realizó en 2006 María Guadalupe Murayama Morales, costó 282.846 pesos y su título fue Diseño conceptual, medición del acoso sexual a mujeres en los centros de trabajo, es decir, el tema ni siquiera es el 1% del total gastado. El contenido de la investigación advertía sobre la carencia de fuentes de información alternativa que aportaran indicadores que dieran alguna idea del grado de percepción o tolerancia de la sociedad mexicana al acoso de mujeres en los centros laborales. Se buscó la lista de estudios realizados por él y mujeres en su historia para conocer qué tema predominaba y en qué área se habían abocado los recursos. En la página de transparencia del organismo aparecen 115 documentos financiados con recursos públicos que corresponden a los años 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Del presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hay ninguno hasta la fecha. Para la realización de esas investigaciones fueron contratados consultoras privadas, organismos públicos y personas físicas. Los estudios pagados con recursos públicos fueron investigaciones, encuestas, estadísticas de padrones de los programas gubernamentales, iniciativas, impacto de programas, violencia de género, seguimiento de convenciones y desigualdad entre hombres y mujeres. En esta década, los gastos mayores en estudios de inmujeres fueron para conocer si las mujeres trabajaban en desventaja. Del total de investigaciones realizadas, las más caras fueron la encuesta laboral y de corresponsabilidad social, ELCOS, y la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, ENUT, en 2012 y 2014. La tercera más cara fue la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIREH, en 2011. La primera costó $54.470.112,89, la segunda $51.847.809, y la tercera $42.412.645. Otros temas estudiados fueron partidos políticos, embarazo y matemáticas. Son otras de las áreas en las que el INMUJERES gastó para estudiar a las mexicanas. Respecto a la política, se produjo evaluación de la perspectiva de género en plataformas de los partidos políticos, candidaturas y cargos de elección en 2009, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, con un costo de $993.646 pesos. Además, se elaboraron dos documentos sobre matemáticas que sumaron $2.933.547 pesos. Estos fueron Aspectos educativos y género en el aprendizaje de las matemáticas en escuelas secundarias del Distrito Federal y Actitudes y creencias acerca de las matemáticas. Intervención con perspectiva de género en escuelas secundarias. Mientras, México se convirtió en un país feminicida. El Secretariado Ejecutivo muestra que en el primer cuatrimestre del 2019 murieron 1.199 mujeres por ser mujeres. Es decir, cada dos horas y media en promedio, una mujer es asesinada en México bajo la monstruosidad de la violencia machista. Además, en el mundo laboral, las cosas fueron de mal en peor para las mujeres, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. En 2017, de cada 10 personas que integraban la fuerza laboral, 4 eran mujeres. Además, había una brecha salarial entre hombres y mujeres. Por una mujer en los trabajos mejores pagados, había 3 hombres. En el extremo opuesto de cada 100 trabajadores en el rango de ingresos más bajo, había 4 mujeres más que hombres. Los números del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, CSBIM, una plataforma de datos creada en noviembre de 2017 para medir la violencia en contra de las mujeres por el INEGI, muestran cómo, cada vez más, la violencia que victimiza a las mujeres se arraigó en la vida de los mexicanos. Uno de los módulos del CSBIM mide las experiencias a partir de los 16 años de edad con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, EnDIREH, de 2016, los datos son estos. 49% de las mexicanas padeció violencia emocional, 41.3% fue víctima de agresiones sexuales, 29% estuvo bajo sometimiento de violencia económica y el 34% recibió golpes. Los datos contenidos en el CSBIM arrojan que, si en 2014, cuando el INMUJERES tenía tres años de trabajo y gobernaba Vicente Fox Quesada, 2000 a 2006, 67% de las mexicanas habían vivido un episodio de violencia, para 2015, el tercer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el mismo indicador era de 66.1%. El INMUJERES fue constituido en 2001 en el gobierno de Vicente Fox Quesada 2000 a 2006 como respuesta a la crisis de discriminación y violencia en contra de las mujeres que en esa época había alcanzado el horror. Se conformó como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de autonomía técnica y gestión. Su mandato legal fue crear políticas públicas para garantizar la perspectiva de género en la vida pública y social del país. Durante la primera gestión, cuando la directora era Patricia Espinosa, se gastaron 2.073.083 pesos en dos estudios. Por lo menos, eso quedó registrado en la página de transparencia del organismo, el más antiguo del que se tiene registro es Condiciones de Migración Internacional de Mujeres, Mexicanas y Centroamericanas, en su traslado hacia el norte de México. Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando a cargo del organismo estaba Rocío García Gaitán fallecida, el gasto en estudios llegó a 213.392.062 pesos. Después, con Enrique Peña Nieto, el organismo lo presidió Lorena Cruz Sánchez y se gastaron 160.876.433 pesos con casi ningún resultado. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!